Hola, muy buenas noches. Iniciamos ya una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Hoy estamos a lunes, es 27 de noviembre y nos ocupamos ya de las noticias de los Palacios y Villafranca titulares y comenzamos. Con una pirámide de valores construida por los usuarios del centro ocupacional se inauguraban esta mañana las decimoctavas jornadas de las personas con diversidad funcional que tienen como lema Juntos Sumamos. La Asociación de Mujeres Atenea anima a la denunciante de todo tipo de violencia machista e insta a las administraciones a dotar de presupuesto las diferentes normas y leyes aprobadas para eliminar esta lacra social. El próximo 29 de noviembre Comisiones Obreras celebrará en los Palacios y Villafranca una asamblea para presentar el informe donde rebate los argumentos de la patronal para no llevar a cabo una subida salarial. Actuación magistral y para la historia cultural de nuestro pueblo, de los chicos del coro y la escolanía de los palacios. La jornada deja malos resultados para los equipos locales de fútbol salvo para los palacios que venció al Diablos Rojos. Comenzamos ya con el desarrollo de estos y otros muchos temas que acaparan la actualidad de hoy lunes. Con la construcción de manera simbólica de una pirámide repleta de valores a cargo de los usuarios del Centro Ocupacional de Discapacitados, se inauguraban esta mañana las 18ª Jornadas de las Personas con Diversidad Funcional, un evento organizado por el Ayuntamiento Palaciego a través de las Delegaciones de Servicios Sociales y Sanidad y de Accesibilidad y que cuenta también con la colaboración de las asociaciones locales Aura y Adifipa. Bajo el lema Juntos Sumamos se ponen en marcha las 18ª Jornadas de las Personas con Diversidad Funcional que desde hoy hasta el próximo 12 de diciembre desarrollarán una amplia programación con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de eliminar barreras tanto físicas como psicológicas. El acto de inauguración tenía lugar esta mañana en la Casa de la Cultura donde los usuarios del Centro Ocupacional de Discapacitados han construido de forma simbólica una pirámide de valores como el esfuerzo, la integración, la dignidad, la igualdad, la constancia o la superación, entre otros. Nosotros lo que hemos querido interpretar como una pirámide en la que cada pieza es fundamental y en este caso haciendo el símil con la sociedad e intentando que todos esos valores y esas actitudes que debemos tener todos y cada una de las personas que componemos esta sociedad porque estuvieran presentes y que se supiera que sin una pieza la otra no sirve de nada. De cierta forma sumando juntos, encajando piezas en una sociedad que tiene que ser accesible, que tiene que ser tolerante, la que todas y cada una de las personas que la integran tiene que vivir de forma digna y hemos querido reflejarlo en esta pirámide que han trabajado los niños y niñas de nuestro Centro Ocupacional y hacer esta inauguración, este pistoletazo de salida, estas dos semanas de actividades junto con las asociaciones de personas con discapacidad física y psíquica, así como los padres y madres de los usuarios de nuestro Centro Ocupacional. Al acto asistían las delegadas municipales de Servicios Sociales Carmen María Molina, de Accesibilidad Nieve Fernández y de Hacienda Rocío Lai, así como representantes de las directivas de Aura y Adifipa y un nutrido número de padres y madres de usuarios del Centro Ocupacional de Discapacitados. Todos ellos han disfrutado además de un desayuno de convivencia. Desde hoy lunes y hasta el próximo 12 de diciembre se desarrollará la amplia y diversa programación que han diseñado de forma conjunta las delegaciones municipales de Servicios Sociales y de Accesibilidad, con la colaboración de las asociaciones locales Aura y Adifipa. La concienciación y la educación es la base para que vayamos derribando esas barreras, ya no solo las de accesibilidad, sino las físicas, las psíquicas, que muchos tenemos y no nos damos cuenta. Por eso dentro de nuestra programación tiene una parte muy especial las actividades que se desarrollan en los centros escolares, en los institutos, porque creemos que es la base fundamental que desde pequeños se le inculquen los valores de la tolerancia, del respeto, para que sea una inclusión real de las personas con discapacidad en la sociedad. La delegada recordó que para el equipo de gobierno municipal es una prioridad la eliminación de barreras arquitectónicas para que los palacios y Villafranca sea un pueblo accesible para todos. Al mismo tiempo adelantó que el próximo 5 de diciembre se inaugurará la nueva Plaza de Cuba, que como novedad incluirá un espacio lúdico infantil para niños con diversidad funcional. Tenemos un objetivo claro que es que tenemos que poner todos los medios que tengamos a nuestro alcance para que tengamos un pueblo más accesible, sin barreras, tanto mentales como físicas, y en este caso la delegación de accesibilidad junto con urbanismo, con servicios sociales. Estamos haciendo un trabajo importante para eliminar todas esas barreras y también, como no, para dar acceso a las personas con discapacidad también al ocio de una forma accesible y en este caso será un enclave bastante importante y visible dentro de los palacios de Villafranca, como es la Plaza de Cuba, que el día 5 por la tarde inauguraremos ese parque infantil adaptado, que será el primero que tenga nuestro pueblo. Y nosotros nos encontramos bastante contentos y satisfechos con ser los pioneros en este caso de tener esa plaza tan bonita que va a quedar y que nuestros niños y niñas la puedan disfrutar. Tras el desayuno de convivencia han comenzado las primeras actividades incluidas en estas jornadas. Se trata, por un lado, de un taller de risoterapia dirigido a padres y madres de usuarios del Centro Ocupacional. El objetivo del mismo lo explicaba la encargada de impartirlo, la monitora Isma Fernández. La risa tiene multitud de ventajas y beneficios, tanto psicológico como físico. Entonces, claro, este colectivo está muy estresado porque generalmente las cuidadoras son las madres y son las únicas que hacen todo el trabajo casi siempre a lo largo del año. Entonces, han querido dedicarles un poquito de tiempo a ellas y que desconecten un poquito de la rutina que tienen diariamente. La risoterapia es una técnica psicoterapéutica que produce beneficios mentales y emocionales por medio de la risa. La risa es la expresión de una emoción debido a diversos elementos intelectuales y afectivos. Cuando nos reímos interviene todo el cuerpo, el sistema nervioso central, el endocrino, el inmunológico, el músculo esquelético y el sistema respiratorio. Además, tiene efectos beneficiosos sobre el estado de ánimo. Que por el momento desconecten esas rutinas diarias que tienen de sobrecarga por los cuidados que requieren sus hijos en general. A nivel psicológico, pues tú sabes, la segregación de endorfinas, que nos ayudan a la sensación de bienestar y demás. A nivel físico, pues también disminuye el nivel de colesterol en sangre, el nivel de glucosa, ayudan al tránsito intestinal también, falta la digestión, o sea que van a ser beneficios por todo sitio. Por otro lado, y al mismo tiempo, pero dirigido en este caso a los propios usuarios y usuarias del centro ocupacional, se impartía el taller Corazón y Arte en las Manos, impartido por Cecilia Barragán, que nos explicaba la finalidad del mismo. A través de las manos, crear una obra artística y bueno, expresar tanto por colores o por los hechos que vayan realizando, pues las emociones y una forma de expresarse y sentirse bien con uno mismo, porque cada vez que realizamos alguna actividad de este tipo, pues nos sentimos realizados. Siempre es algo positivo y que yo espero que se diviertan mucho a la hora de realizar el trabajo. El arte en general, y en este caso concreto la pintura, se convierte en un magnífico vehículo de expresión. Permite desarrollar la imaginación, potencia la autonomía y favorece la integración. Con la mezcla de colores, las composiciones, y la idea es hacer un bodegón de flores, cada uno lo hará a su estilo, pero eso es lo bonito del arte, que cada uno pueda expresar de una misma idea las diferentes visiones que se tienen de una misma cosa. Para concluir, la delegada de Servicios Sociales animaba a los vecinos y vecinas de los Palacios y Villafranca a que participen en las distintas actividades organizadas en el marco de estas jornadas, dedicadas a las personas con diversidad funcional. Tenemos dos semanas cargadas de actividades. El jueves es el día en el que las asociaciones, tanto Aura como Adifipa, van a tener su papel importante. Adifipa con la presentación de su revista y Aura con la tradicional entrega de premios del concurso de narraciones y poesía. Y el día 1 de diciembre, que tendremos la marcha por la diversidad funcional desde el centro ocupacional hasta la Plaza de España, que son actos abiertos los que invitamos a todos los vecinos y vecinas de los palacios que se quieran sumar y que quieran aportar su granito de arena. La Asociación de Mujeres Atenea y el Área de Igualdad de Izquierda de Progreso Izquierda Unida han animado a denunciar todo tipo de violencia machista. Lo hacían en la víspera del 25 de noviembre, con el reparto de dípticos informativos en la Plaza de España, en el que participaban mujeres de ambas entidades y entre las que se encontraban algunas concejalas de Izquierda y Progreso Izquierda Unida del Ayuntamiento Palacigo. Además, Clara Jiménez, portavoz del Área de Igualdad, instaba a las diferentes administraciones a dotar realmente de presupuesto las diferentes leyes y normas que desde 2003 se han venido aprobando, pero que finalmente no se aplican de forma efectiva por falta de financiación. Este 25 de noviembre está teñido de la violencia machista que ha asesinado a lo largo de este año a más de 50 mujeres, más de 800 en la última década y más de 1.500 en los últimos 20 años. Consecuencia todo de la desigualdad cimentada en la brecha salarial entre mujeres y hombres, en la diferencia sexual del trabajo, en el trabajo reproductivo y de los cuidados, en los recortes en los servicios públicos, educación, sanidad, dependencia, etc. En el difícil acceso de las mujeres a una vivienda digna, en la falta de expectativas de futuro, a tener que sobrevivir con pensiones de viudedad ridícula que no reconocen el trabajo de toda una vida en el hogar, en el recorte de libertades de nuestras vidas con la contrarreforma de la ley del aborto, en la educación segregadora, etc. Las cifras citadas evidencian la necesidad de cambio en las políticas de igualdad de todas las administraciones, un cambio que es necesario y urgente para que las mujeres podamos vivir dignamente en igualdad. Sentimos insuficientes los que algunos sectores políticos han llamado pacto de Estado sobre la violencia machista. Creemos que es necesario dotar de verdad, de presupuesto, las diferentes leyes y normas que de 2003 se han venido aprobando, pero que no se aplican de forma efectiva por falta de financiación. Del mismo modo, consideramos sumamente relevante que desde las Administraciones se articulen vías que reduzcan la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como, por supuesto, actuaciones encaminadas a proveer de empleo digno y de calidad a las mujeres, con el fin de que el desempleo femenino no represente una lacra de las dimensiones que actualmente posee y sea, por lo tanto, la principal causa de no denuncia. Ante esta situación dramática y desesperante, desde la Asociación de Mujeres Atenea consideramos que ha llegado la hora de pasar de las palabras a los hechos y por ello estamos realizando un reparto de trípticos informativos sobre los diferentes tipos de violencia y animando a su denuncia. Estamos convencidas de que el feminismo es imprescindible en una sociedad global e integradora, en la que los seres humanos tienen la posibilidad de vivir y convivir bajo los modelos de libertad, respeto, justicia e igualdad. Desde Atenea defendemos ese modelo de sociedad. Seguimos y seguiremos luchando porque el principio de igualdad sea un objetivo al que la sociedad no puede renunciar. Basta ya de tanta violencia machista, basta ya de todas las violencias machistas. Continuamos con otros asuntos. Comisiones Obreras ha celebrado una rueda de prensa en la que convoca a los palaciegos a la Asamblea que celebrará este próximo miércoles 29 de noviembre a partir de las 7 de la tarde en la sede de nuestro pueblo. El objeto es dar a conocer un informe técnico donde, según este sindicato, se rebaten los argumentos dados por la patronal para llevar casi un año bloqueando el convenio del campo y privando a decenas de miles de trabajadores de subidas salariales justas. El secretario general del Sindicato Provincial de Industria de Comisiones Obreras de Sevilla, Juan Antonio Caravaca, explica que la reivindicación que plantea los sindicatos de subida salarial del 3,5% no menguaría los beneficios de los empresarios. Desde Comisiones Obreras, durante este mes de noviembre, estamos desarrollando una serie de asambleas en el conjunto de la provincia de Sevilla. En concreto, en los palacios vamos a dar una asamblea el próximo miércoles, día 29, a las 7 de la tarde, aquí en la sede de Comisiones Obreras, donde vamos a explicar la situación del convenio actual del convenio del campo y vamos a presentar un informe donde vamos a analizar la situación, tanto de situación de beneficios empresariales que tienen los empresarios agricultores, vamos a hablar de la productividad que tiene la tierra sevillana con respecto al resto de Andalucía, vamos a hablar de la subvención y dinero público que reciben los empresarios agricultores, vamos a hablar del conjunto de bonificaciones a la subida social que tienen los empresarios agricultores y todo esto para contrarrestar los argumentos de mentira que está intencionadamente la patronal asaja vertiendo sobre la situación del sector. Nosotros llevamos todo este año reivindicando lo que es la subida salarial del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del campo para recuperar el poder adquisitivo, estamos queriendo regular el conjunto de subcontratas y empresas piratas que se están instalando en el campo, que es lo que hacen explotar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras y ante ello asaja lo que está vertiendo una serie de mentiras situando que bueno que es imposible mantener las explotaciones y mantener la situación empresarial en estos momentos. Esas son mentiras que tanto por la actividad productiva en sí, es decir, el precio al que venden los productos, la productividad que tiene y el precio de facturación, los ingresos que tienen como actividad productiva en sí del campo, como por el dinero público que reciben, está totalmente, bueno pues con datos oficiales, que estamos hablando de datos oficiales de la Consejería de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Empleo, del Ministerio de Hacienda, pues vamos a demostrar y un informe técnico, objetivo y exhaustivo de Comisiones Obreras e Industrias, vamos a demostrar que todo lo que prevén o todas las argumentaciones que dice la patronal para no subir los salarios de los trabajadores y trabajadoras es totalmente mentira. Os convocamos y os animamos a participar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras afectados y al conjunto de la ciudadanía porque al final mucho dinero público el que se invierte en esta actividad y somos todos los ciudadanos y toda la provincia de Sevilla en conjunto toda la ciudadanía de los palacios las que está afectada y os animamos a participar en esta asamblea donde bueno es importante que estemos informados, que seamos, que conozcamos todos los datos y sea transparencia para ver exactamente y reivindiquemos nuestros derechos. Recuperemos nuestros derechos, recuperemos nuestra calidad de vida, recuperemos nuestra calidad de empleo y generemos un bienestar social al conjunto de la sociedad y al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia, de esta Andalucía y de este país. Este fin de semana el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández acogió una cita que ya forma parte de la historia cultural de nuestro pueblo. Con una actuación magistral, las reconocidas corales, los chicos del coro y la escolanía de los palacios hicieron disfrutar al público que llenó el patio de butacas. Desde que se anunciara este concierto se generó gran expectación y de hecho nadie se lo ha querido perder. Se presentaba una gran oportunidad de volver a ver en el Teatro Municipal a una de las mejores corales del mundo en un concierto organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento Palaciego con la colaboración de la Escolanía de los Palacios. Y es que hace ya 15 años que se estrenará el gran éxito cinematográfico que fue la película Los chicos del coro y que diera nombre a esta coral cuyas notas musicales producidas por los jóvenes del Colegio Francés de San Marcos de Lyon continúan sonando con el éxito de siempre. Ahora el coro francés cumple el 30 aniversario de su fundación. En este tiempo ha grabado tres discos y realizado conciertos en decenas de países. Esta actuación en los palacios y Villafranca ha servido para presentar su último trabajo discográfico basado en algunas bandas sonoras de películas de Disney. Pero no lo han hecho solos, ya que han estado acompañados por la que es una de las mejores escolanías de España, la Escolanía de los Palacios, que dirigida por Juan Manuel Busto y acompañados al piano por Pilar Espósito, se encargaba de abrir el concierto con tres temas. La versión de Imagine de John Lennon, el villancico Adeste Fideles y el tema que más le solicitan a nuestra coral, el Ave María de Cacchini. Cuando les tocó el turno a los chicos del coro, estos manifestaron su alegría por volver a España, donde han ofrecido hasta la fecha unos 580 conciertos y donde el público siempre les acoge con cariño. Además de temas de su último CD, la coral francesa también hizo algunos de sus grandes clásicos. Como gran final de este concierto, que ya es histórico, subieron al escenario del Pedro Pérez Fernández, las dos corales, que en una actuación conjunta de categoría, hicieron varios temas de la película Los chicos del coro. Para finalizar la jornada, el centenar de niños y niñas que participaron en esta actuación disfrutaron de una merienda convivencia en la que pudieron compartir e intercambiar sus vivencias en el mundo de la música. La banda municipal de música Fernando Guerrero volvió a ser fiel a su cita en honor a la patrona de la música Santa Cecilia y ofreció su tradicional concierto, del que disfrutaron muchísimos palaciegos. La actuación en la que también participó la banda juvenil sirvió para rendir homenaje a título póstumo a Miguel Enamorado Pérez y a Manuel García Cerrada, dos componentes de esta formación musical que dedicaron gran parte de su vida a la música. Abrió el tradicional concierto en honor a Santa Cecilia la banda juvenil de la Fernando Guerrero, que bajo la batuta de José Manuel García, subdirector de la misma, interpretó cinco bandas sonoras de conocidas películas como The Good Father, La Recién de la Segunda Suite, Lo que el viento se llevó, Titanic y Conquest of Paradise. A continuación tomaron el escenario los miembros de la banda Fernando Guerrero, que bajo la dirección de Juan Báez dividió su actuación en dos partes. La primera comenzó con el paso doble torero Gallito, siguió con la marcha militar Los Voluntarios, el paso doble de concierto Pepita Greus, la banda sonora de la película Bailando con Lobos, el concierto de Aranjuez con el fliscorno solista de Francisco José Mateo y concluyó con un popurrí de coplas. La segunda parte del concierto se inició con el paso doble torero Tercio de Quite, siguió con la marcha militar San Quintín, el paso doble de concierto Los Barbas, el himno de los caídos de la banda sonora de la película Salvaza al soldado Ryan y una copla de Manuel Alejandro titulada Sevilla. A modo de propina la banda municipal Fernando Guerrero concluyó su concierto interpretando el cumbanchero. Cabe destacar que durante la actuación se hizo entrega del máximo galardón que concede la banda, la Batuta de Honor, que este año ha sido a título póstumo para Miguel Enamorado Pérez y para Manuel García Cerrada. Fue el director honorífico de la Fernando Guerrero, Manuel Gómez, el encargado de hacer entrega de estos galardones a las familias de los homenajeados. Seguimos con más noticias. Los responsables de la guía Michelin han hecho público el listado de establecimientos incluidos en la denominada Bitgurman 2018. Entre los 253 restaurantes que forman parte de esta relación se encuentra un año más el restaurante panaciego Manolo Mayo. Desde 1957 la guía Michelin marca bajo la distinción de Bitgurman las casas que tienen su lugar en la guía al ofrecer una cocina excelente a precios realmente comedidos. La singular y reconocible cabeza de Bivedun, la mascota de Michelin, es la imagen empleada para que el comensal localice estas plazas que en el año menos esperado se convertirán en tintineantes estrellas Michelin. El pasado miércoles 22 de noviembre, la gala celebrada en el lujoso hotel de Riscarton, Abama, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, se dio a conocer el número de restaurantes Bitgurman de España. 253 locales, 38 han sido las nuevas entradas. El balance arroja tres establecimientos más respecto a la lista del año anterior. Portugal, por otra parte, alcanza 37 restaurantes contando con cinco novedades. Los Bitgurman son de hecho la cantera de la guía Michelin, los restaurantes que en un futuro alcanzarán las estrellas y siguen evolucionando y creciendo. Un año más cabe destacar que entre los establecimientos del Bitgurman se incluye el restaurante Manolo Mayo de los Palacios y Villafranca, que vuelve a haber recompensado su trabajo y esfuerzo en el plano gastronómico, siempre haciendo gala de la elaboración de sus platos a base de productos locales. La hermandad de la Veracruz de los Palacios se echó a la calle un año más para cumplir con su compromiso con las familias más necesitadas de nuestra localidad. Se trata de la caravana solidaria de recogida de alimentos para cáritas parroquiales en la que volvió a destacar el espíritu solidario de nuestros vecinos. La cita contó con la participación de la banda juvenil del Santísimo Cristo de la Veracruz. La caravana solidaria realizó un amplio recorrido recogiendo la aportación que realizaban los propios vecinos, quienes una vez más pusieron en relieve su generosidad y solidaridad con los más necesitados. En este sentido, la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Veracruz ha mostrado su satisfacción y agradecimiento por la colaboración prestada por los vecinos de los Palacios y Villafranca este pasado sábado con la caravana solidaria de recogida de alimentos para cáritas. En concreto, la caravana de recogida de alimentos no perecederos, que partió a las 11 de la mañana desde la calle Nuestro Padre Jesús Cautivo, pasó por Real de Villafranca, Juan José Vaquero, Las Cabezas de San Juan, Sol, Feria, Alonso Sánchez Pinzón, Rodrigo Caro, Buenavista, Picasso, Buenos Aires, Arenal, Magallanes, Alonso Berruguete, Villalfaro, Marquina, Lista, Agustina de Aragón, Toledillo, Dos de Mayo y San Sebastián, finalizando sobre las 2 de la tarde dicha caravana que contó con la participación de la banda infantil del Santísimo Cristo de la Veracruz. En cuanto al volumen de donaciones, según el hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz, Juan Gavira, se han recogido más de 900 kilos de alimentos. A esta cantidad habría que sumarle los que se recogieron durante los días previos a la caravana. La Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder de los Palacios tiene ya casi vendidas al completo las entradas para asistir a las séptimas Candelas de la Aurora, que se celebrarán los días 5 y 6 de diciembre en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández. Todavía se pueden adquirir algunas localidades para el segundo día del espectáculo navideño al precio de 6 euros la entrada. Radio Televisión Los Palacios estuvo presente ayer domingo en el ensayo general de las séptimas Candelas de la Aurora, que tendrán lugar los próximos días 5 y 6 de diciembre en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández. De nuevo contarán con un elenco de artistas, tanto locales como foráneos, los cuales derrocharán todo el arte y poderío en el espectáculo navideño organizado por la Hermandad del Gran Poder de los Palacios. De esta manera, este año estarán presentes Susana Ayala, Paqui Villau, Iván Romero, Inés Moncayo, Nieves Galván, Antonio Murube, Sonia Cascabel, Ana Laura Fernández, Rocío Horta, Alberto Ayala, Yoli Vela, Juan Carlos Sánchez Noriega y Antonio Tirado en el cante. Por su parte, José Ramón Serna, Paqui Villau, Elena Barroso, Marta García y Julio Chiquete estarán en el baile, mientras que al toque contarán con Fernando Larios y Alberto Ayala. Por último, en la percusión estarán Juanjo Arriaza y Antonio José Garrido. Un cartel de lujo que hará las delicias de los allí presentes. En este sentido, cabe resaltar que para el día 5 de diciembre, cuyo espectáculo dará comienzo a las 9 y media de la noche, las entradas están ya agotadas. En cambio, para el miércoles día 6, aún quedan algunas localidades que se podrán adquirir en Carnicería Mercedes, en calle Rafael Alberti 105, en la Casa Hermandad el miércoles de 7 a 8 y media de la tarde, así como algún miembro de su junta de gobierno, o bien en la taquilla del teatro, dos horas antes del inicio del espectáculo navideño, al precio de 6 euros. Todo lo recaudado de la venta de las entradas irá destinado a la Hermandad del Gran Poder para su propio sostenimiento y a su bolsa de caridad. En estos días, los Palacios y Villafranca vuelven a sonar en lo más alto a cante bien hecho y sentido, gracias a la participación de la joven de nuestro pueblo, Jennifer Furcar, en el concurso de la voz de Telecinco, concurso en el que hasta ahora ha conseguido superar todas las fases y al que en unos días volverá para actuar en sus directos. Será la segunda vez que una artista palaciega participe con gran éxito en este concurso musical de la Televisión Nacional. Hace unos años, Dina Riazza nos llevó hasta la gran final junto a David Bisbal y ahora es otra joven palaciega, Jennifer Furcar, la que está disfrutando de las mieles de esta experiencia. Después de superar una serie de casting al que se presentaron miles de aspirantes, Jennifer Furcar llegó a las audiciones a ciegas de La Voz interpretando Corazón Hambriento de India Martínez y consiguió convencer tanto al público como a Malú, coas del programa que se dio la vuelta para que formara parte de su equipo. Jennifer luchó muy duro en las batallas, ante una gran rival como fue Genara y con un temazo, bésame mucho. Ambas lo pusieron realmente duro a su coas que finalmente eligió a Genara. Sin embargo, la palaciega volvió a ganarse el favor de otro de los números uno de la música de nuestro país, Pablo López, que no pudo resistirse al derroche de dulzura y sensibilidad que le puso a su interpretación, siendo uno de los robos que realizaba este coas durante el concurso. La confianza que ha puesto el gran Pablo López en nuestra palaciega es tal que ella es uno de los tres artistas de su grupo que hacía pasar directamente a los directos. Y ahora, Jennifer Furcar, que vive por y para la música, que siente y hace sentir a su público cuando sube a los escenarios, tiene en sus manos la gran oportunidad de su vida. En unos días se enfrentará de nuevo en un plató que impresiona ante un público exigente y toda España, que podrá disfrutar con su arte en directo a través de la televisión. Sin lugar a dudas, Jennifer Furcar, que es la única concursante de la provincia de Sevilla, llevará a gala el nombre de su pueblo en estos momentos tan importantes para su carrera profesional. Y ella tendrá de los palacios y Villafranca todo el cariño y el apoyo que se merece. Regresamos tras la pausa publicitaria con más noticias que contarles. Ayer domingo finalizó la sexta edición del concurso Exposición de Palomas de Raza organizado por el Club La Unión de los Palacios en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes y la Federación Andaluza y Española de Colombicultura. Una cita que contó con la participación de unas 70 palomas de cinco razas autóctonas. Concursantes llegados desde diferentes puntos de la provincia de Sevilla y, por supuesto, de los Palacios y Villafranca, expusieron sus mejores palomas de cinco razas distintas. Antes de la entrega de los premios, que tuvo lugar ayer domingo, los visitantes aprovecharon para disfrutar de la exposición de esta edición en la que han participado cerca de 70 palomos. En la presente edición, los premiados han sido los siguientes. En Raza Buchón Jienense, el ganador absoluto fue Andrés Hermida Franco, de Coria del Río, al lograr los tres premios. En Raza Buchón Balear, el primer premio recayó en el Palaciego José Rincón y el segundo fue para David Salas Díaz, de Dos Hermanas. En Buchón Valenciano, el ganador fue el Palaciego Manuel Vergines Redondo. En Raza Moroncelo, Francisco Javier Acevedo Cabeza, de Montellano, fue ganador absoluto al lograr los tres premios. En cuanto a los premios especiales que se entregaron ayer domingo, fueron los siguientes. A la Mejor Hembra de la exposición, que fue para Francisco Canto Montero, de Coria del Río, en la Raza Palomo de Clase. El primer premio a la Mejor Paloma Local fue para José Rincón, en la Raza Balear. Mientras que el premio especial del club al Mejor Ejemplar Local fue para Diego Palacios Pacheco, de Sevilla. Premio que entrega el club a sus socios. Por último, en Palomo de Clase, el primero y segundo premio recayó en el coreano Francisco Canto Montero, que también logró un cuarto premio. Mientras que Ángel López Martín, de la localidad vecina de Utrera, logró el tercer premio. El presidente del club palaciego La Unión de Palomas de Raza, José Rincón, agradeció a los presentes por su participación en el concurso y al ayuntamiento por la colaboración en el evento. Al acto de entrega de premios asistieron el alcalde pedaño de Maribáñez, Manolo Pérez, y el delegado municipal de urbanismo, Manuel Bejines. Y un total de 32 parejas procedentes de la provincia de Sevilla, de distintos puntos de Andalucía y del resto de la geografía nacional, participaron este fin de semana en el 17º Torneo de Mousse, Villa de los Palacios y Villafranca. Una competición organizada por los jugadores de Maribáñez, con la colaboración del ayuntamiento palaciego. En esta edición, la pareja ganadora fue la formada por los sevillanos Toño Olmo y Manuel Fernández. Las instalaciones del restaurante Palacios y Colónión acogieron el memorial José Luis Escudero Seles, decimoséptima edición ya de este consolidado Torneo de Mousse. Una competición en la que participaron más de una treintena de parejas. De ellas, siete eran locales y el resto procedían de distintos puntos de la provincia de Sevilla, de la geografía andaluza, así como de otros lugares del país como Madrid o la localidad extremeña de Llerena. La competición comenzó el sábado a las 11 de la mañana con el sorteo de las parejas. Hasta la hora del almuerzo se disputaron tres partidas. Ya por la tarde se retomó la competición y se jugó hasta las 10 de la noche, cuando se tomaron un descanso. Tras esta pausa se reinició el torneo con los enfrentamientos restantes. En torno a la una y media de la madrugada finalizó este campeonato con la entrega de premios a los vencedores. En cuanto a las parejas ganadoras, la formada por Toño Olmo y Manuel Fernández, de Sevilla, se proclamó campeona del torneo en el Grupo A. Segundo fueron Carlos Rivera y Manuel Pérez, del Puerto de Santa María. En tercer lugar quedaron Isabel Álvarez Lama y Eduardo Ruiz, del Portal, también de Sevilla. Cuartos fueron Valentín Rovira y el Nene, de Llerena. En el Grupo B, el primer puesto fue compartido por la pareja formada por Manuel Mena López y Juan José Martín Márquez, y la compuesta por Juan José Escamilla y Fernando Domínguez Ramírez, ambas de Maribáñez. En tercer lugar quedaron Manuel Hidalgo y Antonio Mena, también de la pedanía Palaciega. Y en fútbol, la jornada de liga dejó malos resultados para los equipos locales. La Liana Barompié cayó por 0 a 3 en su recibimiento al Torreblanca. También perdió en casa el Atlético Maribáñez, fue por 1 a 2 frente a la Unión Deportiva Mairena. A domicilio sufrió una derrota la agrupación deportiva Mosqueo. Los aurínegros se vieron superados por el Atlético Libertad, que venció por 4 a 0. La nota positiva en esta última fecha de competición la puso los Palacios Club de Fútbol. Los Rojos ganaron por 0 a 2 al Club Deportivo Diablos Rojos. Los Palacios Club de Fútbol logró una importante victoria a domicilio. Frente a Diablos Rojos, los de Raúl Carmona se impusieron por 0 goles a 2. De esta manera hacían bueno el amargo empate en casa de la pasada jornada. El primero de los tantos llegó en la primera mitad. Peluqui hacía el 0 a 1 en el minuto 33 del encuentro. Los Rojos dominaron todo el partido, pero no fue hasta el minuto 89 cuando Miguelito anotó el gol de la tranquilidad. Tras este triunfo, los Palacios se sitúan en la quinta posición de primera andaluza. Suman 24 puntos, 6 menos que el líder, el Morón Club de Fútbol. La aliar a Balompié volvió a sufrir una derrota, en esta ocasión en casa ante el Torreblanca Club de Fútbol. Los verdes y blancos dispusieron nuevamente de varias ocasiones claras de gol, pero no estuvieron acertados de cada portería. Tampoco fueron contundentes en su propia área. Así, en el minuto 11 del encuentro perdían ya por 0 goles a 1. Antes del descanso, los visitantes hacían el segundo. Finalmente, en el 70 de este partido disputado en el Marisma, el Torreblanca hacía el tercero. Después de este resultado, el conjunto Palaciego es colista con 3 puntos, al 9 ya de la salvación. Por su parte, la agrupación deportiva Mosqueo recibió un duro revés en su visita al Atlético Libertad. Los aurinegros cayeron por 4 goles a 0. Dos de los tantos del equipo local llegaron en la primera mitad del encuentro. Un muro que los Palaciegos no consiguieron derribar. Ya en la segunda parte, el rival de los de Velasco anotó dos más. Con este resultado adverso, el Mosqueo es séptimo con 22 puntos, a 6 de los puestos de ascenso. El Atlético Maribáñez no pudo lograr un resultado positivo en su recibimiento a la Unión Deportiva Merena. Los locales cayeron por un gol a 2 en un encuentro muy disputado, y que se decidió luego de discutidas decisiones arbitrales. El primer gol del choque lo marcaban los visitantes. En el minuto 45 se adelantaban desde los 11 metros, una infracción que quizás no debió ser señalada. Poco después, en el 55, empataba Maribáñez, también mediante un penalti muy dudoso. El encargado de anotar el lanzamiento fue Jesús Ruiz. Ya en el 86, los visitantes marcaban el definitivo 1-2 en una jugada en la que los de José Manuel Román Pica reclamaron fuera de juego. Tras esta derrota, la escuadra marcha séptima con 15 puntos. Hasta aquí la información deportiva por hoy. Pasamos a la previsión del tiempo. Mañana martes los cielos estarán nubosos tendiendo a cubiertos sin descartar precipitaciones ocasionales, brumas matinales, temperaturas con pocos cambios, estando las mínimas en hasta 11 grados y las máximas en 20, vientos variables flojos. Con la información meteorológica despedimos esta edición informativa. Regresamos mañana, como siempre, a partir de las 9 y media. Gracias por su atención. Buenas noches.